Es un placer para mí presentar esta asignatura, Bioética Teológica. Soy hermana Gema Morato Sendra, domínica de la presentación. Vivo en Barcelona, España. Mi campo es bastante amplio, desde la educación especial, pasando por el periodismo, llegando a la teología moral y a la teología de la vida consagrada. Estoy aquí para presentaros una asignatura del ámbito de la moral, de la moral personal, de la moral de la vida, siguiendo un libro del profesor Gafo, jesuita español, pionero en estos temas. Todos los temas que vamos a abordar son temas que podríamos dividir en dos partes. Bioética, bioética a secas o bioética secular, ética de mínimos, lo que se llama principialismo. Estos primeros escalones nos permiten dialogar con el mundo, dialogar en un ámbito no necesariamente creyente y para poder encontrar puntos de encuentro, porque si no, hablaremos en paralelo. Esta asignatura no está pensada por temas o cuestiones bioéticas. Para mí lo importante es que el alumno tenga un buen fundamento, tenga unos pilares que le permitan construir y construirse y dialogar con el mundo, de manera que ante cualquier situación, problema, controversia, tenga elementos para reflexionar. Hay unos temas clarísimos, que es la dignidad de toda persona humana, porque todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Ese sería el planteamiento del curso y, por tanto, de ese principialismo que os decía al inicio, pasaríamos a un personalismo, la importancia de la persona, del ser humano. Gracias. 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 Gracias.